Ay, 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 Victoria, ¿eres tú? Victoria, ¿eres tú? Ay, Victoria, no me digas que David te ha metido otro boli. Yo te lo cuento, eh, a ver, para comenzar, que ya el muchacho está medio, la cotita, y la cotita también, que quizás, quizás, ve la Victoria, ve la gente, 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 ve la gente. ¿Tú no sabías que David era el pichichi de mi chichi? Ay, no me lo digas, Victoria, mira, te voy a confesar una cosa, ahora que estamos en la Puebla de la Barca y están todos los amigos, Victoria, David también es el pichichi de mi chichi. Ay, qué canalla, ay, qué canalla, te voy a decir una cosa, yo, Victoria. A mí el David este, una noche me metió un hat-trick. me puedes ganar yo he para , , , , , , Esma, 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 Esma. Esma, 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 Esma. Oye, David, David, no te me desvises. David, una pregunta. Estás mejor como el vivo que el directo. El vivo que el directo. Oye, 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 oye. Ay, oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. Quien quiere aplaudir, aplaudanle para que cante, aplaudanle, 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 aplaudanle. Y la peña cuba te abri el jugo como fuerte de lucidez, sin vicio no puedo estar, vicio, vicio, sin vicio no quiero nada, en tu casa, sin vicio no puedo estar, vicio, vicio, sin vicio no quiero nada, en tu casa, y en tu casa, y en tu cama, vicio. Y la peña cuba te abri el jugo como fuerte de lucidez, en tu casa, quien quiera aplaudir, aplaudanle, aplaudanle. Y ahora, quien quiera abuchear, abuche ahora. Es que yo quiero que cante la canción del verano, la vida igual a la que tu quieras. Un fuerte abrazo para todos ellos Gracias, gracias Gracias, muy amables Luego, luego te canta la división Bueno, luego canta la división Vamos a recordar canciones de otros veranos ¡Acerquense! ¡Adiós! Hola, fondo norte Hola, fondo sur Pasaste aire por casa Y Dios y a mi abuela Adiós, fondo norte ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Bien! 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 ¿Sí? 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 Vosotros aquí habéis salido esta noche, vamos a cantar el músculo que estáis esperando. Son los músculos que estáis esperando. ¡Toma, patilla de goma! Las cuerdas vocales, que vamos a cantar todos. Oye, oye, dame esa recolega, que es un montón de cosas, pero que es un montón de cosas, ¿vale? Cantamos todos. Si hay rebastas, me voy de comprar. Si no hay rebastas, me quedo en casa. Si hay rebastas, me voy de comprar. Si no hay rebastas, me quedo en casa. Si hay rebastas, me quedo en casa. Si hay rebastas, me voy de comprar. Si no hay rebastas, me quedo en casa. ¡Dímelo, dímelo! Oye, que no te la cuente. ¡Vamos a líder, líder, líder! ¡Vamos a líder!